Seguimos haciendo el cubrimiento de lo que pasa en una de las más importantes áreas del mundo. En ese momento vamos a revisar cuál es la tendencia de la colección del momento. Vamos hacia el invierno. Entonces, empresas reconocidas de marcas y diseñadores independientes vienen con su oferta de final de año. Mucho de esto seguramente nos va a servir allá en nuestra tienda. Veámoslo. ¡Gracias! ¡Gracias!